¿Cómo va el enfrentamiento? Porque se hizo con Mebol, es mejor que con Kakáf, etc. Lo cual, bueno, hay tres campeones del mundo en con Kakáf, pero estos son los resultados de los enfrentamientos que se han dado con Mebol, con Kakáf, hasta el momento en la Copa América. Señor Laguna, ¿qué le parece? ¿Quiénes ganó de...? No sé, no me pregunte. Ganó Estados Unidos y Panamá. ¿Y de con Mebol? Uruguay. Uruguay le ganó a Canadá. Le ganó a Canadá y... Argentina. Argentina le ganó a Canadá y Paraguay a Panamá. Son los dos que se han dado. Son los dos. Sí, los dos. El empate entre Costa Rica y Brasil y las dos victorias para cada uno. Parejos, ¿no? Parejos. ¿Qué les ha parecido esta comparativa? Esperaban más, menos... O sea, Estados Unidos le ganó a Bolivia, perdón. Sí, a Bolivia. Sí, 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 Bolivia. Panamá hoy le ganó a Perú. Así es. Ahí está. Y bueno, lo de México no se cuenta porque le ganó a Jamaica, ¿no? Digamos que tendrían una derrota y una victoria los de con Kakáf que se nulifican. ¿Les ha sorprendido el nivel de con Kakáf, señor Laguna? A mí, en general, de la Copa América... O sea, le ha parecido... Poquito, media. Mediano. Mediano. Pero voy a ser paciente porque es la fecha uno, ¿no? Y lo mismo lo vimos con la Euro, ¿no? Ya, en el grupo A ya llevamos dos. En principio, ¿no? O sea, todavía no. Acaba de empezar la segunda fecha. Es correcto. El grupo A, te decís, Mariano, que sí, ya se juegan dos partidos de Argentina. Pero falta ver mañana... Yo también considero que tiene que levantar el nivel y va a levantar porque siempre el primer partido es de mucho nervio. De un torneo que es solo ese partido, realmente. Pulpo, lo de Costa Rica sorprendió al mundo, ¿no? Sí, buenísimo. A mí me gustó bastante porque a veces uno es peorativo cuando un equipo se defiende mucho, pero cuando lo hace como Costa Rica, que lo platicamos, Mariano, durante el juego, con ese 5-3-2, digo, ni siquiera 5-4-1 como lo hizo Jamaica, que se metió todavía más atrás, manejó las líneas de forma espectacular, independientemente si salió el adversario en buen día o en buen momento. Claro, oye, espectacular la declaración de Alfaro después de la conferencia de prensa. Si no la han visto, vayan a verla en las redes sociales. El señor Alfaro dice, parafraseándolo evidentemente, dice, nosotros éramos Bruce Willis en la película de El sexto sentido. Nadie, él no sabía que estaban muertos, todos sabían que estaban muertos, menos él y era la situación porque todos daban por muertos a Costa Rica, señor Laguna. Sí, no, 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 a mí me pareció que, primero, habría que ver la película porque es una película no nueva, que es de Bruce Willis, que es muy interesante, es un poquito dark, pero qué buena declaración, la verdad que qué buena declaración porque todos dábamos por muertos a Costa Rica, porque es Brasil, o sea, y la verdad que... ¿Esto es un buen ejemplo? Mira, yo siempre digo, no acabamos de aprender que en el fútbol pasan estas cosas. En Costa Rica están diciendo, volvió el fantasma del 2014, que en el grupo le habían ganado a Italia, a Uruguay, a... Estaban con tres campeones del mundo, a Inglaterra. Claro. Y si no me equivoco, Costa Rica es el equipo más joven en cuanto a promedio de edad, de la Copa, ¿no? Sí, sí, sí. Un verdadero cambio generacional que en otros lados se intenta, tal vez sin mucho éxito. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.